Esta es la casa donde ayer mi hermano fue víctima de unos delincuentes aquí en la ciudad de Valledupar. Una escena descomunal y como sacada de película de acción fue lo que vivió un habitante de esta vivienda ubicada en la calle 13, número 8, 51 del barrio Cañahuate de Valledupar, cuando ocho personas fuertemente armados, entre ellos siete hombres y una mujer, ingresaron hasta la propiedad aparentemente para atracar en la residencia de al lado. Mi hermano abre el portón y cuando abre el portón se percata de que hay un carro estacionado aquí frente a la casa y una mujer se desciende del portón. Al parecer ellos estaban estacionados ahí hace ratico esperándolo a él. Por este corredor se movilizaron los presuntos atracadores con su víctima. Bueno, entonces ellos siguen por aquí porque mi hermano viene adelante con ellos, ellos vienen siguiendo a mi hermano y sigue por esto porque para irse para el fondo del patio, porque esta casa es grande, ¿no? Para irse hasta acá hasta el fondo a mostrarle la construcción que hay aquí donde ellos podían ubicar esa maquinaria de la cual ellos habían hablado que te necesitaban saber dónde la podían tener. Te vas a dejar matar. Fueron las aterradoras y amenazantes palabras que le lanzaron los sujetos al ciudadano, a quien amortazaron, intimidaron, le amarraron las manos, las piernas y lo obligaron a tirarse al suelo. Bueno, entonces mi hermano viene hacia acá con ellos. Cuando mi hermano llega aquí a este lugar, siente el arma que se la ponen aquí atrás en el cuello y él reacciona, al sentirse un arma, él reacciona. Entonces es cuando el que le pone el arma le dice, ¿qué? Te vas a dejar matar. Colabora. Y mi hermano llega aquí hasta el final, hasta este cuartico. Cuando ya ellos llegan aquí a este cuartico, ellos buscan la sábana del colchón, la que tenía puesta la sábana que tenía puesta la cama y cogen y rompen la sábana, ellos tenían una navaja, rompen en tiras largas y amarran a mi hermano y lo tiran aquí, en esta parte. Aquí todavía hay parte de esa sábana, aquí, lo amarran y lo amarran con las manos hacia atrás y le amarran las piernas y lo tiran aquí. Una sorpresa fue lo que se llevaron al descubrir que la primera pared que intentaron fraccionar era imposible de taladrar por el grosor de los ladrillos. No, no les daba, dijesen, esta pared está muy dura, aquí no podemos romper, está muy dura. Entonces suspenden aquí y se van hacia allá adelante para poder buscar una pared un poco que les permitiera hacer lo que ellos habían venido a hacer. Entonces cuando se vienen para acá adelante, se dan cuenta de esta habitación, entran aquí, ellos desocupan, quitan el colchón y desocupan gran parte de la habitación y empiezan a sacar todas las cosas y a ponerlas ahí, en ese quiosquito que hay aquí. Con diferentes herramientas como taladros, martillos, destornillador, cincel, entre otros elementos, intentaron taladrar la pared. Vienen y aquí empiezan a romper, empiezan a romper aquí en esta parte que vemos y se dan cuenta que aquí penetra perfectamente todo eso que ellos trajeron, que esta pared cincel iba a facilitar la labor y empiezan a darle. Un intento infructuoso puesto que los habitantes de la vivienda de al lado se percataron de la desmesurada escena. Cuando rompen la pared ya le estaba dando gritos llamando, él llamaba a hombres, él llamaba a alguien, no sé qué llamaba, se hacía diferentes nombres y llamaba. Y cuando esta gente rompe, él coge una piedra del escombro que cayó y la agarra y se la ascila y dice, ¡Ah, son ladrones! Y él les devuelve la piedra de allá, para acá. Con gritos de terror pidieron ayuda a los vecinos, quienes alertaron a la policía. Bueno, yo quiero aprovechar esta oportunidad para darle un consejo a la ciudadanía de Valledupar. Nosotros todavía conservamos el corazón noble y creemos que todos son buenos, a pesar de todas las cosas que estamos viendo en Valledupar. Pero nunca nosotros hubiéramos esperado que sucediera una situación de esta. Estemos alertas, estemos alertas con carros extraños, con personas raras que estén alrededor de nuestras casas, qué carros están cuadrados al frente de nuestras casas, qué personas llegan a tocar nuestras casas. Estar alertas y precavidos es el mensaje para la comunidad debido a estos actos de inseguridad, que parece que se le han salido de las manos a las autoridades, se han convertido en el pan de cada día. Un flagelo que parece no tener solución, que pone en riesgo la vida y la integridad de la comunidad.